Un distrito alejado con muchos problemas es sin duda Wimbayo. En esta parte del reportaje le mostraremos documentos que sustentarían compras de repuestos presuntamente dirigidos y sobrevalorados para un tractor que durante la gestión del actual alcalde nunca habría funcionado y lo más escandaloso la compra de combustible por un monto de 41 mil soles en un grifo que nunca existió. Aquí las cosas se hablan con hechos con documentos la cual le vamos a sustentar el mal manejo económico y administrativo de la municipalidad. A inicios de la gestión del Lener Toanama Chapiama existía como parte de los bienes de la municipalidad de Wimbayo un tractor de oruga modelo CAT D6M-XL la misma que se encontraba deteriorada. Por esa razón desde la comuna se decide repararla para que sea utilizada en la hora mejoramiento del camino vecinal tramo Wimbayo Santa Marta. Razón por la que la municipalidad de Wimbayo decide hacer un préstamo de 100 mil soles al Banco de la Nación para la compra de repuestos y el arreglo respectivo del tractor de oruga. Pero ese tractor de oruga nunca se habría arreglado. Lo que es peor, sus repuestos habrían sido comprados a precios altos dirigidos para favorecer en apariencia a la persona de May de Ibiza Boyachistama así como se confirmaría en este informe el 11 de diciembre del 2017 con carta número 37 guión 2017 por el residente de obra ingeniero Raúl Paredes Vázquez al supervisor de obra ingeniero Elvin Panduro Manrique. Aquí muestro los documentos donde están sobrevaluados todas las compras de los repuestos del tractor. Repuestos que han costado 2.500 soles y lo han puesto 5.000. Repuestos que han costado 12.000 y lo han puesto 16.000. Acá está el informe del ingeniero residente Elvin Panduro Manrique que no nos deja mentir. Pero tiene mucho que decir también. Él es gerente, Ernesto Cruz Fachín. Aquí defendieron a capa y espada al señor alcalde. Hoy en día dicen lo contrario. En este cuadro está el importe de 32.000 soles que se gira para el pago por la compra de materiales para la reparación del tractor de oruga de la municipalidad para el proyecto mejoramiento del camino vecinal Tramowimbayo-Santa Marta a favor de Mike de Ibizaboya Chistama, un proveedor que según las observaciones hechas por el residente de obra es una persona natural con un negocio no reconocido en el medio. Existiendo en el mercado local otras empresas reconocidas que comercializan e importan repuestos de maquinarias. Según el informe, la entidad adjunta proformas de empresas poco reconocidas. Además que, por la compra de dos cadenas de 40 eslabones, no superan los 24.000 soles. Sin embargo, se giró la suma de 32.000 soles, existiendo, según este mismo informe, una sobrevaluación por 8.000 soles. Otra observación es que se pagó por la compra de dos rodillos inferiores de pestañas dobles el importe de 3.000 soles, cuando el costo del mercado no supera los 2.500, existiendo una sobrevaluación de 500 soles. También, según este mismo informe, se giró por la compra de 12 rodillos inferiores de pestañas simples el importe de 15.500 soles, cuando en el costo del mercado no supera los 13.800 soles, existiendo una sobrevaluación por 1.700 soles. Además, no existe, entre otras cosas, la conformidad del bien recibido, suscrito por el residente de obra. Es más, este informe señala en su tercera observación que se giró por la compra de un arrancador convencional la suma de 5.000 soles cuando el costo del mercado es de 2.800, existiendo aparentemente una sobrevaluación por la suma de 2.200 soles. Igualmente, se gira por la compra de 2 rodillos superiores el importe de 2.000 soles, cuando el costo del mercado no supera los 1.600 soles, existiendo sobrevaluación por 400 soles. Además, se puede ver que todas las compras se realizan al dichoso proveedor Mike Davis Savoyachistana. Pero, sin embargo, han comprado un repuesto, un repuesto chino, que su precio original en la tienda en Tarapoto, un compatible 2.500. Acá están las proformas, pero han sobrevalorado y han pagado 5.000 soles. Las cadenas, que han estado 12.000 soles, han pagado 16.000. Aquí tienen los documentos, las pruebas que les voy a entregar, de las tiendas donde se compró, de las tiendas donde se han sacado las proformas. Entonces, la sobrevaloración, pero pregunto, ¿la municipalidad ha hecho licitación para la compra de esos repuestos? Solamente el señor alcalde sabe, porque si hubiera habido, hubiera comprado calidad y en el mismo instante que tú pagas y en ese instante te entregan los repuestos. Pero, sin embargo, pagó y le entregaron casi a los 30 días los repuestos. Pero el tractor, ¿estará en condiciones? Si estuviera en condiciones, ya hubiera avanzado. Otro hecho cuestionable, según este mismo informe, es que no se procedió con el trámite regular administrativo, ya que no cuenta con la conformidad del bien recibido suscrito por el residente de obra, antes de proceder con el pago. Están las facturas de los repuestos que se han sobrevalorado, pero ese tractor nunca ha llegado hasta el día de hoy. Los primeros préstamos de 100 mil nuevos soles para la reparación del tractor, ya han pasado casi ocho meses, pero ese tractor no llega acá. Pero aún hay más en estos graves hechos. Según denuncia penal, presentada por cuatro regidores, Lenerg Toanama Shapyama autorizó la compra de gasolina de 84 octanos en el grifo Vikingo 3 Inversiones Carezasac, de la provincia de Alto Amazonas, por la suma de 43 mil 995 soles, según esta denuncia, a precios sobrevalorados y en un lugar muy distante del distrito, la misma que generó también gastos en el flete para su traslado. Asimismo, la municipalidad de Huimbayo compró gasolina y petróleo en un supuesto grifo machoa, ubicado en la avenida Verónica Manzana Alote 8 del barrio Huayco, en la ciudad de Tarapoto, de propiedad de Segundo Eduardo Tanchiva Machoa. Pero resulta que según esta acta de constatación y verificación notarial, se constata que el grifo denominado Machoa nunca ha existido. En el lugar existe una modesta casa rústica de material superboar con techo de chapaja. A pesar de eso, la municipalidad de Huimbayo le pagó 41 mil soles. Entonces, a mí me gustaría realmente que esté un representante, un funcionario de alto nivel de su encargatura, del señor alcalde Lenertuanama Chapiama. Para que aquí diga lo contrario, o haga su descargo, o que diga que el señor está hablando con judeces, que está mintiendo. A veces, señores, ya no encuentro palabra como, sin faltarle el respeto, le puedo hablar a este señor. ¿Por qué él acá en esta loza nos ha dicho? Yo ya me he bañado con aceite y todo lo que me dice me resbala. Así lo ha dicho. Pero esta denuncia, al parecer, no ha tenido los resultados que esta población y sus autoridades hubieran querido, pues desde la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, hasta la fecha no se habría dicho absolutamente nada en cuanto al avance de las investigaciones que se vienen haciendo sobre estos serios indicios de presuntos actos de corrupción al interior de la Municipalidad Distrital de Huimbayo. Se ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción dos denuncias, ya está en la Controlería, nada. Ya se ha denunciado, disculpe, ya se ha denunciado también en Tarapoto, en Lima, perdón, ante el Jurado Nacional de Elecciones para el proceso de vacancia, con toda la documentación. Pero nada, ¿qué es lo que sucede? Otro hecho es que el alcalde u otra autoridad edil de este distrito no han querido dar la cara para responder esas serias y graves acusaciones que hacen hoy las autoridades y la población del distrito de Huimbayo.